y por supuesto ya está con nosotros Oscar Larenas para todas las incidencias municipales. Bienvenido Oscar, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Frank, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amables televidentes de Intuitiva TV. En este subnoticiario punto de enfoque que de lunes a viernes estamos conectados para hablar un poco de municipalidades. Frank, esta mañana en Lima Norte hubo un doloroso accidente, no accidente, un acto delictivo en el cual perdió la vida una persona de cuarenta años aproximadamente en la puerta de su casa. Y esto es como un denominador en todo Lima metropolitana donde la inseguridad ha desbordado. Ha desbordado y de verdad que en el drama que viven las familias que se lutan por la pérdida de un ser querido producto de un asalto. Nosotros tenemos imágenes, es decir, podemos pasarlo, Frank, por favor, son imágenes del portal de la República. Podemos compartir con los vecinos, por favor, para escuchar un poco lo que dicen. No hagas lo que has hecho porque tu familia va a sufrir más, te detienen, va a hacer más problemas. Tienes que te estar calmado nomás, por favor. Solo exigimos que levante ya el cadáver a cinco, cinco horas, ya. Las dos de la mañana, va a estar. No es justo, y eso le hemos dicho. Ya va a ser siete y media. Y nadie no le dice nada. Tranquilo nomás. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, claro. Estamos en vivo con el Camilo, ya se exigen justicia. Señora, usted es familiar del señor Hugo, se exigen justicia que se hagan las investigaciones, señora. Las más sentidas con dolencias, ya hace un momento hemos podido conversar. Usted exige justicia para encontrar esos tres. Hace un momento, entendemos, hace un momento hemos podido conversar justamente con la mamá del señor Hugo, que fue ella, quien nos ha indicado. Ustedes ahorita lo que piden es el levantamiento del En este momento es que venga criminalística, que venga a levantar restos de mi sobrino. Sufrimos tanta inseguridad y encima sufrimos el abandono de la autoridad. Hasta ahora no viene fiscal. Son dos de la mañana, de dos de la mañana viene fiscal. ¿Qué es lo que les ha dicho la policía ahorita que ha llegado? En una hora, dice, dice que tiene varias diligencias, pero están demorando. No es justo, hermano, nosotros estamos abandonados acá ante la inseguridad permanente y encima nos viene a recoger restos de mi sobrino. ¿No sería el primer fallecido? Nos comentan los vecinos que ya ha habido otras personas que han sufrido, que han perdido la vida. Sí, acá todos los días se roba acá en esta zona. Esta zona es oscura, no hay presencia de la policía, no hay presencia de serenazgo, es permanente robo todos los días. Sufrimos toda la abandona de las autoridades aquí. ¿Cuáles son los familiares? ¿Ustedes exigen justicia? Exigimos justicia, exigimos investigación al fondo para llegar con los asesinos de mi sobrino que dejan orfandarte a sus hijas y toda la familia, porque él era a cargo de toda la familia. ¿Cuál es su nombre? Juan Flores. Bien, este, Fran, como podemos apreciar, esta es la urbanización El Olivar en el distrito de Puente Piedra, pero esto es en todo Lima, Fran. Nadie está libre de un asalto. Y mira, este hombre de 40 años, de nombre Hugo Crisóstomo Flores, salía a trabajar dos de la mañana. Su negocio era el giro de mayorista de frutas. Lo asaltan, le roban ocho mil soles, según han denunciado a los vecinos, y no contentos con eso, asesinan a la persona. De verdad que este es, este es dramático y esto es algo que no, no nos deja ver la emergencia sanitaria, porque todos estamos preocupados en el tema del COVID, los contagios, qué sé yo, pero la inseguridad ciudadana es un dolor de cabeza. Y el gobierno debe pronunciarse. No puede ser posible que todos los días haya hogares que se enlutan por estas desgracias, los asaltos y los robos. Todos tenemos familiares que han sido asaltados en los últimos 12 meses, ¿ah? Hay que poner en sobreaviso esta situación de verdad y hacer un esfuerzo conjunto. para ayudar a las autoridades, porque todos conocemos a los delincuentes, las personas ajenas que están en el barrio donde uno reside, se da cuenta quién ha llegado, qué clase de gente es. Tenemos que aquí de verdad hacer un gran frente en favor de la seguridad ciudadana, porque esto no puede estar pasando en Lima, no puede ser que una mañana tengamos que está llorando un fallecido producto del asalto, de robo. Eso no puede ser. De verdad que sí. Muy bien, vámonos a Lima. En Lima, de verdad que es complicadísimo actualmente caminar. Hay obras, obras que vienen ejecutando la municipalidad metropolitana para peatonizar, así es. Convertir en toda esta zona en la que ven en la fotografía, poner adoquines. Este es un plan de peatonización que hay en todo, en todo, en todo Lima, cerca, y es difícil caminar por ahí. Es difícil caminar y los que más sufren, Fran, en todas estas obras que tienen bastante tiempo, que se vienen ejecutando, yo no sé si lleguen al 28 de julio, que era lo esperado, ¿no? Y convertir nuestras calles de asfalto en adoquineras para el libre tránsito de los ciudadanos y sobre todo los turistas. Entonces, esto es importantísimo tomar conocimiento, esperar que se aceleren los trabajos, porque se presumía que esto iba a estar para el 28 de julio, pero así como están las cosas, no creo que lleguen, pero este es un importante proyecto de verdad que va a permitir que conozcamos un poco más Lima, Lima Cercado, lo que guarda, guarda Lima como tesoro arquitectónico virreinal. No olvidemos que Lima alguna vez fue reconocido como la ciudad o la vía de los reyes, tres veces coronada. Una ciudad jardín se le conocía a nuestra ciudad capital. Ojalá que pronto se recupere esta imagen. Muy bien, y nos vamos a San Juan de Lurigancho. En San Juan de Lurigancho sí que es espectacular, ¿ah? Mira lo que sucede, ya estamos a la vuelta de la esquina, las elecciones municipales, las elecciones municipales, dos mil veintidós, y empezaron a aparecer algunos candidatos, ¿no? En el caso que vamos a presentar es la esposa del alcalde de San Juan de Lurigancho, es la doctora Flor de María Gustavo que ha decidido construir su propio partido político para aspirar en las próximas elecciones municipales. Al hablar de partido político ya son cosas mayores, ¿ah? Ahí en esa foto que estamos apreciando es un local nuevo, nuevo y que indudablemente al parecer va a ser la central de este partido demócrata, se llama, ¿no? Sí, partido demócrata. Y lo que demócrata verde, así es, partido demócrata verde. Y no podemos olvidar que la señora Flor de María Gustavo, quien es abogada de profesión, en las últimas contiendas electorales, ha participado por diferentes partidos, ¿ah? Fue candidata en el distrito de San Isidro, en las elecciones municipales pasadas por Podemos Perú. Y su esposo, el actual alcalde de San Juan de Lurigancho, también postuló por Podemos Perú, tuvo mejor suerte. Él salió electo. Él salió electo. Después vinieron las elecciones al Congreso, postuló por Alianza por el Progreso, ¿ok? Y en estas últimas elecciones postuló por el partido de... el partido, ¿cómo se llama este partido? ¿Quién grata mi mente? Pero también participó por otro partido. Entonces, la suerte no le ha sonreído en temas electorales. Y ahora ha decidido armar su propio partido político, partido demócrata verde. Y lo curioso, que están utilizando infraestructura municipal. Eso es lo peligroso. Como lo que vemos ahí en la fotografía. O la verde. Bueno, pues. Empiezan las elecciones municipales. Hay que poner todas las alertas para evitar estas cosas. El mal uso de los recursos públicos, de los bienes del Estado, para una campaña política. Muy bien, Frank. Hasta aquí. Hasta aquí la información. Mañana esperamos compartir otros temas. Les quiero comentar que vengo revisando la ejecución presupuestaria de las municipalidades a nivel de Lima metropolitana. Y de verdad, así como hay gobiernos locales eficientes, hay gobiernos locales que dejan mucho especial en este tema de la ejecución presupuestaria. Y sobre todo en el número de inversiones, ¿eh? Lo que son ejecución de obras públicas. Oscar, me parece que te referías a patria segura. Patria segura, claro. Por ese fue el último partido por el cual postuló. Claro. La doctora Flor de María Hurtado. Por eso no ha tenido suerte. El partido donde se ha postulado no ha ganado. No ha tenido suerte. Ahora ha hecho su propio partido. El día de mañana vamos a estar hablando más al detalle de este tema, ¿te parece? Muchas gracias por la información, Oscar. Estamos contando contigo el día de mañana para más información municipal. Qué importante es estos temas. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Ok, Fran, hasta mañana. Permiso. Listo. Hasta aquí hemos llegado con nuestro bloque municipal. ¡Gracias!